Miguel Arrasada, un triunfo muy importante, 6 a 1 contundente a José María Arguedas de Anahuayla. Sí, sí, yo creo que sí, gracias a Dios, lo queríamos conseguir en los jugadores locales, sabíamos que el ganador siempre se respeta, ¿no? Bueno, ahora el domingo se va a jugar allá en Anahuayla, este equipo también tiene lo suyo, ¿cómo lo has visto a José María Arguedas? Sí, lo veo muy interesante, muy respetuoso, pero nada, así como la manera que hubieran esmojado, yo creo que el día mío que debemos jugar allá en Anahuayla no hubiera ningún problema, ¿no? Bueno, seguro algún cambio del director técnico hará en el transcurso de la semana, algún trabajo especial. Sí, yo creo que sí, yo creo que ahora tendremos que ir allá y manejar el resultado, nada más, ya que vemos un buen resultado que hay local, y nada, y esperamos más sacar algún resultado allá con un empate, creo que definitivamente estamos logrando el objetivo que es campeonato, ¿no? ¿No exigió mucho este José María Arguedas? Sí, yo creo que no exigió mucho, pero gracias a Dios, se presentaron las oportunidades, aprovechamos, ¿no? Finalmente regalaste tu camiseta. Sí, lo que pasa es que el señor que me regaló unos zapatos de fútbol y le dije que si ganábamos una bolada le agarrará mi camiseta y ese día se dio y se va a regalarle. Bueno, felicidades, gracias. Gracias.